¡Li! 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 Vamos directamente a Tierra del Fuego Martín, la noche más larga La noche más larga y también el Día de la Bandera Arrancamos así, teniendo el vídeo detrás Y a César, a Walter y a Mariana Que son nadadores de agua fría César, es una decisión eso, ser nadador de agua fría Sí, totalmente, bueno, gracias porque cumpliste con la palabra Volviste a Ushuaia, volvías Así que bueno, gracias por venir Y estar con nosotros en este día tan particular, tan especial Y escúchame, Walter, ¿cómo nace esto de nadar en agua fría? Y es una ilusión que tuvimos nosotros Siempre somos nadadores que venimos del norte Y al ver la semejante cantidad de agua, el mar y todo Nos entusiasmamos y ahí nos estamos animando ¿Alguna cosa en particular o un dato que hay que tener en cuenta para nadar en agua fría? Y muchas ganas, concentración y desarrollar el deporte Vos me viste el agua y la temperatura de la superficie Estamos en un grado 4 acá ¿Cuánto está el agua? El agua estaba en 4, 3, 4, 5 por ahí ¿Estás loco? ¿Cómo 4 grados y te vas a meter en el agua? Y bueno, es nuestra preparación, nuestra concentración Es el deporte que practicamos y hemos estado en temperaturas más bajas Cerca de 2 grados y medio Nadando más o menos una hora, una hora y cuarto en esas temperaturas Así como ahora Voy a dar la vuelta Bancame, voy a dar la vuelta Mariana, ¿cómo es posible estar en remerita? Y es que estamos aclimatados El sur es fresco Y el cuerpo ya empieza a conocer de qué se trata Se puede estar así Sí, se puede estar ¿La sensación en el agua? Preciosa, tenés que probarla Trajimos una masa para vos Esa parte no la sabías No, me acabo de enterar y no pienso hacerlo Te la vas a perder Sí Hay muchas cosas en la vida que yo no me quiero perder Esta sí ¿Por qué? Porque hace frío Escuchame, Walter Juan y Maru, los escucha, Walter Si tienen ganas de preguntarle a la verdad Yo preguntaría mucho No, por eso Martín, quiero saber todo Primero, primero Primero, ¿cómo es el entrenamiento? ¿Cómo uno llega a meterse en agua fría? Porque a mí me decís Che, metete en agua fría Desde cuatro grados De una yo siento que me muero ahí instantáneamente Y segundo, se meten en cuero Con un traje neoprens Son las primeras dos cosas que se me vienen a la cabeza Y tengo muchas preguntas más Pero, ¿cómo es? Bueno Ante todo, muchas gracias Gracias por la difusión del deporte Y bueno, no, es un deporte que se va haciendo de a poquito Te tenés que meter de a poco Primero hasta las rodillas, hasta la cintura El cuerpo se va modificando mucho Hasta que se va adaptando Y después, bueno, soportamos estas temperaturas Nosotros vivimos acá Vivimos dentro del freezer Pero siempre es así o las primeras veces Es rodilla, rodilla, cintura, termostato Sigue Y bueno, el cuerpo se va adaptando Va tomando diferentes actitudes Y lo vamos superando Por eso te digo A veces estamos nadando una hora, una hora y cuarto En estas temperaturas Pero lo de las rodillas Es así, fácil Lo de las rodillas Ir metiéndose da poco Eso es lo que se hace Siempre, cada vez que se meten al agua O las primeras veces para ir a adaptarse al frío Y ustedes ya son los hombres de nieve Que se tiran de una Como si nadie está todo bien No, no, no Te lo vamos adaptando de a poquito Nosotros somos todos Venimos de distintas provincias No somos nacidos acá Así que nuestra adaptación siempre fue de a poco Y bueno, los primeros tiempos Sí hicimos contraje de neoprenia Ahora no Ahora directamente así en cuero Y ninguna protección térmica, nada ¿Y cuánto fue el tiempo de ese proceso? De esa adaptación hasta llegar al día de hoy En donde de repente se mandan sin ningún tipo de preparación Porque ese cuerpo ya está acostumbrado a bajas temperaturas Eso es muy personal Hay gente que lo hace mucho más rápido Y no sé, te puede llevar un mes, dos meses Y hay otros que directamente se bajan del avión y se meten al agua No No es mi caso, quiero decir Sí, sí, es así Es sorprendente, pero es así ¿Tiene algún beneficio para la salud nadar en agua fría? Y nosotros, por ejemplo, no tenemos muchas enfermedades de las comunes De resfrío, gripes y esas cosas Y ahora que pasó lo del COVID La mayoría de nosotros no nos agarró Y al que tuvo COVID habrá estado un día o dos días Con algún dolor de cuerpo Tipo una gripe fuerte Y nada más Es que el bicho se asustó con ustedes Dice, imagínate, ¿qué voy a ir a este cuerpo? Lo congelamos Lo congelamos al COVID acá No, es que la sensación debe ser hermosa Debe ser divina Meterte al agua fría Salir de sentir Superman Salir de ahí y decir, ¿sabes qué? No me para nadie Pero, ¿ustedes salen a la calle en Ushuaia en Remera? Somos común y corriente como ustedes también Lo que pasa es que nos fuimos adaptando Sí, salimos en Remera Para nosotros estar en menos 5 grados en Ushuaia Salieron una remerita, un buzo y nada más Es muy distinto el clima Acá, es muy seco Es muy seco y nosotros estamos así Hace frío igual, es seco, pero hace frío Sí, pone, bueno Hace frío, mirá cómo estamos Sí, no, no se siente Está poco Bueno, escuchen Juan y Maru, yo creo que La experiencia es verlos nadar, ¿no? Total, totalmente Totalmente Y usted meta el dedo, meta el dedo, el dedo del pie No, no, no Sí, el dedo acá Acá, para agarrar el retorno agarro el dedo Para la cuca Bueno, manejelo usted, Jauregui Queremos ver ahí el momento de pato al agua Vamos al agua, dale Pato al agua, pato al agua Qué locura Fíjense que tienen que preparar La temperatura del agua Sí, Maru, te escucho, te escucho La temperatura del agua más menos, ¿a cuánto está? Cuatro, cuatro grados cinco Cuatro, cinco Es como... Y afuera estamos teniendo un grado cuatro Ah, bueno, está calentita el agua El agua está calentita El agua está como en las heladeras de las cervecerías Bueno, sí, esto dice Mirá Ya, ya es muy difícil Bueno, se están preparando ya, ¿eh? Desvestirse en la nieve con el frío que hace Ahí va, mirá, mirá Y están en Tarlipes en la nieve Yo no lo puedo creer Qué locura Sí, el famoso Tarlipes Style Chicos, hace un grado Los que se están enganchando en estos momentos A la pantalla de la televisión pública Un grado en Ushuaia Sí, esto es real Pero hablemos de que estamos hablando De nadadores de agua fría profesionales No es que son dos ciudadanos de Ushuaia Que pasaron por ahí, vieron luz y se metieron Claro, claro Gente que se prepara Ah, está calentita, dice uno Escuchá, ah, está calentita Ahí va, mira, ahí va Guante César Y Mariana Esto es siempre importante Al canal Beagle Nunca mejor En este día 20 de junio Ir a la bandera También es una manera de hacer argentinidad, ¿no? No, no, no No lo puedo creer No lo puedo creer Mirá cómo se tiraron así como si nada Es cuero, chicos Nada de trajes de Neoprenda La música épica de Chimenti, ¿no? En cuero ¿Esto es el juego de primera? Aquaman Aquaman, Chimenti Son los más grandes que hay Están como en la pileta climatizada En el fondo de casa Están como en la pileta climatizada Total Sí Bueno Totalmente Mirá salen ¿Vieron que la verdad? Como si nada Chocho Felices Un grado asmus hoy en estos momentos Y estos tipos No, no son normales No son personas normales Pero ellos dijeron recién que sí Que son normales Como vos Como yo Como los policías que están acá en la puerta No, todo para la cámara No son normales Sin embargo es un proceso de adaptación No hay imposibles Esto demuestra que no hay imposibles Hay que querer Hay que tener voluntad Hay que prepararse Hay que adaptarse Ponerle garra Perseverancia Y el objetivo Se cumple Si no mirá A estos nadadores de agua fría Pero mirá a los nadadores de agua fría Mirá a Jaure Y cómo está Hasta que no puede más Del frío que tiene Qué adaptación Y qué adaptación Es imposible Estos muchachos No están bien No son normales Hay que estudiarlos Quizás nos pueden dar Su sangre Superan La barrera del frío Con una mucha facilidad Y uno no supera La barrera del frío Con mucha facilidad Así que Realmente Los Venimos siguiendo Hace rato En marzo Habíamos proyectido Venirlos a grabar En junio En la noche más larga Y acá estamos Cumplieron su palabra Cumplimos la palabra Van al agua De 4 grados 5 Y nosotros Con un grado 5 Y ni la bandera Nos cubre Cierco al losito De Argentina Vamos a Argentina Mirá más que nunca Bueno Martín Nos quedamos allí Vamos a Argentina En un rato Volvemos Para dialogar Con estos nadadores De agua fría Que la están pasando Bomba Ahí detrás de vos Impresionante Yo no puedo creer Es una imagen hermosa De verdad que no lo puedo creer De verdad no No puedo creer Como estos muchachos Están ahí Después salen Y qué Salen Y no tienen frío Como acá en la brístola En pleno enero Vieron con 34 grados a la ciudad Claro Yo no le puedo explicar El frío en las manos No me imagino el agua No puedo Me hace mal Quieren salir Nos vemos salir Mirá vos Dios mío Qué increíble Pero bueno Martín La verdad Impresionante Lo que Pueden hacer estos muchachos Los nadadores De agua fría Los Aquaman De Ushuaia Ahí vienen Mirá Y nadadora Y nadadora También allí hay una dama La que venía Les nadadores Les nadadores Les nadadores Perdón Les puede preguntar Si están viendo Y esta noche A las 12 de la noche Cuando comienza La noche más larga Se van a meter en el agua Y eso es lo que le va a preguntar A Walter Y Walter viene un ratito Rápido Antes que te congelen Esta noche ¿Cómo es? Esta noche Empieza la actividad Tipo a las 23 horas Nos metemos 23.50 Y salimos a las 0.10 Para salir del otoño Ingresar al invierno Tiene frío Está bien Necesita algo Que lo arropen No Hermoso 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 No se siente el frío Estábamos esperando No, no puedo Tengo otras cosas que hacer Ah, qué pena Frío No Está divina Está divina Dice Vos tenés que pensar Que el agua está más caliente Que la temperatura externa Entonces Necesitamos saber Si esta gente Tiene piel Esta noche te esperamos Vení con nosotros ¿Qué? Bueno ¿Tienen piel o tienen escamas? En YouTube Busquen NAF Argentina Vamos a hacer un streaming ahí A partir de las 23 horas Esta misma noche Esta noche se esperó Abríense por favor Me dan cosa Bueno Ya saben Esta noche Claro 20 minutitos en el agua Desde las 12 menos 10 Hasta las 12 y 10 Para despedir el otoño Y recibir el invierno En la noche más larga Allí en Ushuaia Tierra del Fuego Repetimos